CH, sucesos. A continuación les presento un resumen de noticias generales del departamento de Cholutec y de Valle. En la carretera que conduce de Cholutec al municipio de Santa Ana de Yuzcuare, se registró un accidente de tránsito tipo colisión, dejando una persona muerta al momento que su motocicleta impactara con un vehículo. Debido al fuerte impacto, la motocicleta se prendió en llamas. La persona sin vida responde al nombre de Jonathan Carvajal Rodríguez, de 21 años de edad. Residente en la colonia Monte Carlos de esta ciudad de Choluteca. En la altura de Los Mangos, carretera que conduce de Coyolito hacia San Lorenzo Valle, se reportó otro accidente de tránsito donde solo se reporta pérdidas materiales, ya que estas personas al parecer realizaban pique en dicha carretera. Las personas responden a los nombres de Rigoberto Molina, él conducía un vehículo tipo Toyota color gris. Eric Montalbán, él conducía el turismo marca Honda, donde gracias a Dios no se reporta personas lesionadas ni pérdidas de vida. En la calle que conduce del parque Cabaña al Boulevard Juan Orlando Hernández, a cercanía de la colonia 9 de enero, se registró un accidente de tránsito dejando dos personas heridas. Al momento que la motocicleta que ellos conducían impactó con otro vehículo, las personas heridas fueron llevadas al Hospital General del Sur por el cuerpo de bombero. ¿Qué es lo que le ha pasado, mi amigo? No, pues un accidente. Vemos que un carrito blanco se le metió a usted. Sí, la verdad, toma lo que es la vía hasta que ya se va a meter. Y la verdad, las órdenes del tránsito dicen que hay que poner la vía antes de... Ingresa una persona a la sala de emergencia del Hospital General del Sur. Según dictamen médico, esta persona ingerió gasolina y unas pastillas. Quedó paralizado como una estuata, pues, y viera que nosotros le estuvimos haciendo masajes con esta pomada, que es más bien como las tres. Pero le agradezco a Dios y... Sí, todo el cuerpo viene dormidito. Dije que él nos... Mire, ya tiempo, trabajas en el cipote, trabajan desde... le da de 16 años. ¿Cuántos años tiene él y... cómo se llama? Él tiene 19 años, se llama a Luis Joel Martínez. ¿Qué fue lo que le ha pasado a él? Este, él está calambrado todo el cuerpo. Sí. ¿De dónde viene? Deliura el paraíso. En el boulevard Chorotega, se registra un accidente de tránsito tipo despiste, dejando al conductor con lesiones leves, quien fue llevado para un chequeo médico al Hospital del Sur, por el cuerpo de emergencia del 911. También ingresa una persona herida con arma blanca tipo machete. Este hecho se suscitó en el barrio El Estruendo, donde los familiares no quisieron brindar más datos sobre esta persona, herida. Pleito apasional. Dos mujeres se disputaron el amor de un hombre, al pelear en un establecimiento de bebidas alcohólicas, donde una de ellas resultó herida, y estralada hacia el Hospital General del Sur. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? La chica le voltó un solo botellado a esta mujer, a esa que iba a ir ahorita. Ajá. Entonces, la mujer era que la chica dijo que le quería robar, le quedó, le robó. ¿Y usted estaba con ellas ahí viviendo? Sí, yo estaba con ellas, estaba invitándolas ahí. ¿Y usted dónde? Ya es la neurónima. Bueno, ¿y hubo pleito entre ellas ahí, agarrón y todo? Entre ellas las dos. ¿Y por qué le dio a esta chica ahí? Una botella. ¿Una botella? Un solo botella, no le volteó. ¿Y fue detenida a ella? No, ahí anda ahí. Ah, ¿no la detuvo la policía? Que la va a tener. Pobladores de la colonia Ciudad Nueva denuncian que policías de la UDET número 6 llegaron hasta este sector varias unidades, ocho motorizadas y dos radiopatrullas. Al parecer, confundieron a una persona cuando el joven que regresaba según testigos de la iglesia, los agentes lo interceptaron y él se opuso al arresto. Los agentes, como podemos ver en el video, lo golpearon y al ver la población de la injusticia, auxiliaron al supuesto chorro, pero la policía dispersó a las personas usando gas lacrimógeno y eso provocó que una menor ingresara inconsciente y con problema respiratorio al Hospital General del Sur y minutos después ingresa también a este centro hospitalario la persona herida que fue herido aparentemente por la Policía Nacional. La persona herida responde al nombre de Marlon Leonel Baca de 26 años de edad. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas le dio detención a tres personas en el departamento de Valle. De la alta incidencia criminal, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en el marco de las operaciones de Fusina en una operación de impacto le ha dado captura a tres peligrosos miembros activos de la Mara Salvatrucha. La acción policial se realizó en el barrio Buenavista de la ciudad de San Lorenzo Valle donde agentes identificaron a estos antisociales con los nombres de Fernando José Fuentes Aguilar de 18 años de edad conocidos con el alias El Nandío o El Suso. Una segunda persona capturada fue Roni Alberto Banegas Ramírez de 18 años de edad conocido en el Bajo Mundo con el alias El Trebo detenidos a la venta y distribución de estupefacientes. Tras la detención de estos miembros activos de la estructura criminal Mara MS-13 se les logró decomisar 116 bolsitas contenidos en su interior hierba seca supuesta marihuana la cantidad de 12.000 empiras en efectivo de igual manera una motocicleta y un arma de fuego tipo pistola a esta arma de fuego se le estarían practicando los estudios necesarios para determinar si ha participado en algún acontecimiento violento registrado en los últimos meses en el departamento de Valle La Fuerza Nacional Antimaras y Pandilla le dio detención a dos personas en el municipio de Namasihue Un allanamiento mediante una orden judicial en el municipio de Namasihue El resultado de estas acciones dejó la detención de dos personas entre ellas una fémina El operativo inició en horas de la tarde de ese día en la aldea de Tierra Blanca Namasihue donde agentes lograron la captura de la señora Auristela Méndez Flores de 52 años de edad y del señor David Alfredo Peralta Martínez de 55 años de edad De acuerdo a las investigaciones el allanamiento a ellos se les logró de comisar la cantidad de mil empiras en efectivo 45 bolsitas transparentes conteniendo su interior hierba seca supuesta marihuana de igual manera un aproximado de una libra de este producto ilícito en tal sentido serán remitidos a los juzgados correspondientes en las próximas horas Con este resumen de noticias generales retornamos a estudios principales de Hable como habla Televisión Digital desde el departamento de Choluteca y de Valle les informó Anderson Ponce HCH sucesos de Valle